Saludos, muy buenas tardes, esta es la reunión número 26, sesión número 26 del grupo de investigación, semigero de investigación SIMUIS. Estamos el día de hoy reunidos con este grupo de compañeros, hoy es sábado 30 de octubre del año 2021, estamos finalizando ya el mes de octubre y pues estamos ya cercanos al final del año 2021, dos meses más de trabajo y vamos a estar ya fuera. Como reflexión creo que para nosotros ya son siete meses reuniéndonos cada fin de semana, lo cual creo que nos ha ido dejando siempre unos beneficios en conocimiento y también en experiencias con algunos ejercicios que estamos haciendo todos, nos damos cuenta en general que en muchos casos hace falta dinero, cuando uno quiere que alguien se dedique a hacer llamadas o que alguien se dedique a ir a un lugar o averiguar alguna cosa, eso es un problema de tiempo y el tiempo también vale porque si uno le dice a alguien hágame esta vuelta y se va por allá a hacer esa averiguación, uno tiene que pagar por el tiempo por el tiempo de las personas, entonces la investigación sí tiene unos costos que lamentablemente en muchos casos no son digamos que justamente reconocidos porque habrá muchos momentos en los cuales se espera como que la gente haga cosas por como por buena voluntad y por el amor a la investigación supongo les cuento que tenemos ya nuestro correo electrónico, la vez pasada habíamos hablado sobre eso y fue bastante sencillo solamente verificaron con el director de escuela que no se fuera a cruzar con el nombre del otro semillero de investigación, aunque creo que el otro grupo tiene que hacer el correo del grupo pero bueno nosotros quedamos ya con música.musica.simuis.edu.co quiero ir aquí por si acaso alguien quiere anotar o algo o depende del asunto ese es nuestro nuevo correo para el grupo, en este momento lo estamos manejando Oscar y yo podemos ampliar las personas, tampoco la idea es que todo el mundo tenga acceso al correo sino que también nos ayudemos porque no es para que tampoco tenga una sola persona el trabajo de ciertas cosas pero sí debemos tener también cuidado con el manejo que se hace de esto entonces por ahora tenemos ya un punto en el cual comunicarnos a través de este correo que es correo institucional la vez pasada quedamos con una tarea ¿quién fue la persona que estaba pendiente de empezar a mirar algo sobre nuestra página? ¿para el semillero? ¿no? fue pan y agua pero no se encuentra ah, él escribió, sí, él acaba de escribir que la mamá lo mandó a no sé dónde y que no puede entrar entonces bueno, esperaremos eso necesitamos resolverlo entonces nuestra identidad la da también pues todo lo que tenemos grabado los que estamos vinculados que en promedio yo podría decir así adivinando creo que en promedio somos como entre 8 y 10 personas por semana son 26 semanas hasta ahora hasta ese momento y entonces necesitamos generar una página en internet para el semillero eso quedamos como que para que no solamente estamos con los temas que nos interesan pero deberíamos tener un espacio para también hacer la divulgación y para que esté centrada la información obviamente luego nos toca que documentar la página correctamente digamos la historia, la creación, los integrantes los proyectos en los que estamos trabajando y bueno, y los logros que se vayan consiguiendo o sea, lo que sea relevante y ya conclusivo se debe ir realizando en esa página para que sea de acceso público bueno la vez pasada también habíamos mirado si algunos encontraban alguna posibilidad de leer sobre sobre alguna clase de encuentros eventos congresos a nivel nacional o incluso internacional no sé si alguien estuvo cacharreando algo y se encontró no, ninguno 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 esa es una tarea que nosotros debemos realizar es la tarea de ubicar la tarea participa también como como semillero a mí me da la impresión que que podría ser a veces no sé a veces hay eventos que no son tan visibles y a veces como que no colocan las palabras clave en internet entonces es difícil hacer la búsqueda así como encontramos aquí los dos de Bucaramanga ya digamos que los dos de Bucaramanga están pero pero por ejemplo no encontramos nada de la universidad pontificia que se supone que es una universidad como la tercera universidad que sigue como en tamaño en Bucaramanga o me equivoco o será la santo tomás alguien puede realizar ahí alguna búsqueda en la página investigación universidad santo tomás o investigación o universidad pontificia bolivariana Bucaramanga a ver si encontramos otro otro cosa o sea me refiero a buscar agotar las posibilidades en la ciudad para que nos quede digamos que más fácil en algunos casos podría ser puede ser algo que tuviera la universidad santo tomás puede ser la universidad la pontificia ¿alguien ha ubicado este la asociación de semilleros? ¿alguien recuerda esto de la asociación de semilleros? eso existe eso en la asociación de semilleros déjenme ver a ver si lo encuentro yo aquí profe yo encontré un encuentro de investigación que se basa en la universidad santo tomás ¿está pronto realizarse o ya pasó de este año? dice 9 y 10 de noviembre del 2021 la semana entrante nos lo perdimos ya ah si 9 de noviembre pero pero que más dice mira a ver si mira a ver que más dice es de la santoto si de la santo tomás ah pero aquí como que tienen puestas las convocatorias para la del 2022 bueno a ver compártenos a ver para mirar eso listo ya le paso el link de la convocatoria compártelo ahí lo puedes compartir si quiere yo dejo compartir ah comparte pantalla ya la comparto ahí están viendo si señor ok bueno ahí a ver lanzamiento de la convocatoria el 9 de julio mira que estamos y la hubiéramos visto si es que es que esto creo que nos estamos equivocando por no tener una persona como dedicada a esto una persona que sea el rastreador de eventos quien quiere asumir ese cargo oficialmente y cuando no encontremos uno es la culpa de él quien quiere asumir ese cargo de ser el husmeador de eventos a ver yo me arriesgo bueno pongamos a Gabriel en el cargo y ponle cuidado y lo que lo que haríamos es que si nosotros sabemos de algo entonces a la persona a la que debemos pasarle las informaciones a Gabriel Gabriel usted no ha visto este mire que están cerrando convocatorias o sea lo que sea entonces ponemos a Gabriel como para estar presente de todo lo que sea local o nacional a ver que dice aquí le damos a ver entendimiento a ver que dice aquí esto dice multicampus 2022 o sea la del 2021 ya se murió cierto que que dice aquí en 2021 no hay nada dice a ver lanzamiento de la convocatoria 9 de julio publicación de la agenda 14 de julio aviso de administración del indicativo 15 de julio oficialmente para la sesión de propuestas hasta el 12 de agosto lo vieron que voy a mandar fecha límite para publicación del aval de la institución sesional Bucaramanga 19 de agosto fecha límite para la sesión de propuestas 22 de agosto fase 1 verificación de requisitos de participación agosto fase 2 septiembre fase 3 4 socialización de resultados definitivos 25 de octubre o sea fue la semana pasada ¿no? ¿cierto? si si fuera se me es que no es muy claro no es muy claro porque todo pasa ahora pero se llama multicampus 2022 no entiendo abre la convocatoria Gabriel y todo que como que no abre no abre no si ahí viene ahí viene mire registro convocatoria 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 interna ah pero es que esto es como de ellos no más ah se va para solamente los de la o sea para los que sean de la santo tomás no más ya me di cuenta si mire pero mire mire que chistoso que es el mismo tema de la uís si lo vio que el título se llama igual cristian 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 fabricio no te acuerdas si el título de la uís es el mismo que se llama y que en la uís se llama innovación y emprendimiento algo así no creación también la palabra creación la tienen mira innovación y la creación pero no obviamente no dice tomasina pero creo que dice así lo mismo innovación la investigación la creación la innovación bueno nos quedaría a ver nos quedaría como tarea porque es que esto dice lo que me confunde es que es del 2022 entonces bueno ya me haya pasado todos procedimientos de pronto estamos muy tarde pero sería bueno preguntar si si eso tiene algo de de apertura a otras universidades o solamente es para las facultades de ellos mismos no va 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 la página no 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 y no hay crea concurso posters no hay como que ya acaba sí como que acaba el 25 como que acababa en octubre pero porque se llama 22 ah sí porque aquí dice 25 socialización o sea que ya este 25 sí o sea ya pasó hace 8 días mira 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 donde despliega la ventana donde dice semilleros novena convocatoria de semillores de investigación están abiertas las inscripciones para la novena convocatoria de semillores de investigación términos convocatoria de semillores de investigación y este no dice nada de tomasina abre abre arriba donde dice términos términos novena convocatoria ahí se está viendo ya viene sí ya está viendo aquí va a quién va dirigida estudiantes vinculados a semillores de investigación que quieran a través de un ejercicio académico o juicio secretivo desarrollar proyectos de investigación que aporten a la generación de conocimiento y desarrollo tecnológico que contribuya a la transformación humana deben ser comprometidas con la transformación humana generada por la situación de la pandemia ocasionada por el COVID-19 los proyectos deben estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y los campos de acción de la universidad ambiente y sociedad bájala bájala más no creo que eso no creo que eso eso suena como cosas internas de ellos campos de acción de la USTA derechos humanos no es como es como interno bueno gracias gracias este Gabriel bueno a ver creo que que uno podría encontrar de esta manera los referentes de eventos se recuerda que la gente siempre termina haciendo eventos y por lo general piensan que es más viable hacer eventos cuando se está acabando el año si ve que todo el mundo quiere hacer las semanas de no sé qué y el congreso no sé qué en noviembre o en octubre porque al parecer eso como que le da tiempo a la gente durante el año para organizarse supongo pues a veces a veces hay pocos eventos al principio del año y muchos eventos al final del año alguien puede encontrar algo que diga sobre la sobre una no sé si se llama asociación o se llama como pero asociación de semilleros de investigación de Colombia alguien échale un ojo a ver si encuentra eso porque eso sí yo sé que eso existe ACOEN no sé qué es ACOEN encuentro internacional de semilleros de investigación ACOFI y eso es colombiano mira Facultad de Ingeniería no encuentro internacional de semilleros de investigación resiliencia organizacional transformación digital en la crisis 6 y 7 de noviembre pero no dice cuál año Universidad Nacional de Colombia aquí estoy entrando yo un link donde está bueno a ver le muestro esto nos sirve nos sirve esto como idea o sea no sé podría mire bienvenido al encuentro internacional de semilleros de investigación información sobre las modalidades de participación o formato para expresión de ponencias formular de descripción y fechas clave a tener en cuenta no te lo pierdas modalidades de participación ponente aquellos estudiantes que deseen participar como ponentes pueden tener en cuenta los siguientes elementos la participación no tiene ningún costo el ponente puede ser estudiante de pregrado de una institución de educación superior el trabajo a presentar puede ser en coautoría con docentes o estudiantes de posgrado pero estos no puedan ser ponentes en el evento ok el registro para ponencias sobre silenciados no los ponentes autor de trabajo solo puedan ser presentarse proyectos de investigación en curso y terminando o sea no no ideas cada ponencia debe contar con más de cinco autores sin embargo el evento admitirá máximo dos ponentes por presentación solo serán aceptados los trabajos de estudiantes avalados por un profesor perteneciente a su universidad hasta ahora todo está bien el documento de soporte del proyecto está mal escrito eso el documento de soporte del proyecto debe presentarse con base en la plantilla proporcionada más adelante en esta página cada ponencia debe registrarse en el formulario incluyendo el documento de soporte del proyecto y el aval institucional carta elaborada por un docente de institución donde se avalia la postulación de su trabajo el evento solo emitirá certificación para los ponentes autores los trabajos serán sometidos a evaluación y no se garantiza que estos serán elegidos para presentación en el evento la cual será limitada por el número de cupos de cada mesa y la calidad de los trabajos los mejores artículos serán publicados en la revista de ensayo de la universidad nacional de colombia sede manizales no hay remuneración no hay remuneración yo podría ser evaluador fechas clave ponentes pero yo no entiendo por qué alguien hace una página y no escribe el año estoy leyendo algo que aquí que no sé si será de 2020 o de 2021 o de 2022 hasta ahora no he visto el año por ninguna parte si no han dado cuenta fecha de apertura agosto 26 cierre descripciones septiembre 18 notificación de evaluación octubre 19 apertura de oradores 26 cierre 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 profe si aunque arribita en el link dice que es de 2020 arriba en el link principal si donde dice encuentro internacional de semilleros 2020 2020 ok si pero es que de todas maneras también esta mano izquierda 4 horas dura vamos a ver este video dura 4 horas es la si 2020 en el video dice 2020 también o sea si ya pasó pero sería bueno entonces sería entonces bueno revisar esta clase de cosas o sea podemos podemos dejar esta tarea o sea la palabra clave sería encuentro de semilleros pero no sé la verdad no sé estoy leyendo una cosa que pertenece a una facultad de ingeniería entonces posiblemente esto sea algo que no nos competa o sea o de pronto sea abierto a cualquier clase de investigación de cualquier área no sabemos tampoco vamos a ver busco otra encuentro de semilleros esta aco en pero esta es de enfermería no 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 normalidad era sebrar el póster podcast julio notificación del proyecto si esto era de este año ya pasó hace rato pero si ve a ver nos toca a ver nos toca buscarle es que yo lo que no no entiendo es porque que no encuentro en la Asociación de Semilleros de Colombia, Feria de Semilleros 2021, Eafit, no, era esta Eafit, Feria de Semilleros, vamos a ver, del 5 al 8 de octubre, mire, acaba de pasar, no estamos pendientes, estamos atrasados, mire, este ya pasó, Feria de Semilleros Eafitense, esa es la quinta versión de la Feria, o sea, que debe haber la versión del 2022, entonces, Gabriel, vas tomando datos de que lo que necesitamos buscar ahora es encuentros, ferias y todo lo que sea posible del 2022, mira, esta la acaban de hacer este mes, al principio de este mes, contará con espacios presenciales, sincrónicos y asincrónicos entre el 5 y el 8 de octubre, se desarrollará por medio de la exposición, presentación y discusión de los proyectos elaborados en diversas áreas, mire, esta buena, diversas áreas del conocimiento, busca resaltar la ciencia, entonces, a nosotros nos iría bien el año entrante, de tal manera que hayamos podido terminar por lo menos dos o tres de los proyectos que estamos haciendo, para poder tener temas sobre los cuales hacer propuestas. Mire, ambiente, ciencias básicas de salud, ciencias disarciales de conocimiento, creación, cultura y arte, en esta área se incorporan proyectos en lo que se concibe la investigación y la creación como dinámicas esenciales del ser humano, a través de la competencia entre las expresiones artísticas, los saberes y las habilidades del siglo XXI, y las industrias creativas y culturales para fortalecer el papel de la cultura, el arte y la creatividad, de los procesos de comprensión de la vida en comunidad. Los proyectos en esta área pueden dar lugar a obras, objetos o productos con valor estético y cuidadora de esa temporada, puede ser efímera, procesual o permanente. Miren, esta otra que es innovación educativa, esta área incluye iniciativas de investigación educativa donde prima la experimentación y la innovación en el diseño de experiencias vinculadas al aprendizaje, con el objetivo de fomentar la aprobación de competencias digitales, herramientas TIC, el liderazgo, la creación y la administración de ambientes de enseñanza-aprendizaje. Todo eso es bueno leerlo, porque se va haciendo uno como la idea sobre qué es lo que quieren esta clase de encuentros. Si se dieron cuenta, el de la UNAP estaba pensando en temas de el músico en la actualidad, o sea, cómo es el desempeño laboral de un músico en la actualidad. Luego el de la UIS, el de la Santo Tomás, ambos están hablando de creación e innovación. Aquí no están dejando más espacios, pero están abriéndose a propuestas que tengan que ver con metodologías para la enseñanza, innovación educativa, pero también creación y cultura. Entonces, esta debemos tenerla en cuenta, Universidad EAFIT. Esa es muy seria. ¿Esto qué es? 1 de octubre. Mire, esta creo que es la que yo decía, se llama, es Red Colombiana. Así es que se llama, no me acordaba. Anotémosla por ahí que no se nos olvide. Se llama Red Colombiana de Semilleras de Investigación. Red, Red Colsi, Red Colsi. Red Colsi y mire, adivinen cuándo la van a hacer. Nos cogieron tarde para todas. Haremos esta presentación oficial. ¿Están siguiendo ahí donde dice presentación oficial? Sí. ¿Eh? La Fundación Red Colombiana de Semilleras de Investigación, Red Colsi, es una organización sinónimo de lucro legalmente constituida en el territorio colombiano, que es, que es, que se articulada, que es articulada, no, o que está articulada con la educación básica, secundaria, terciaria y superior, líder en la consolidación de una cultura investigativa fundamental en la investigación formativa, la formación de investigación y el trabajo en Red de Semilleras de Investigación, mediados por escenarios de socialización, gestión y apropiación social de conocimiento. La Red Colsi realiza cada año el Encuentro Nacional e Internacional de Semilleras de Investigación, ENISI. El encuentro llama ENISI y la otra llama, la Red se llama Red Colsi. En el que se propone dar a conocer los adelantos en la investigación que se han realizado desde los enviados de investigación dentro y fuera del territorio colombiano. Los ENISI tienen como característica principal crear escenarios académicos, culturales y recreativos que permitan conocer el valor y la trascendencia de la investigación formativa realizada por las distintas instituciones nacionales e internacionales participantes. Este año, la Red Colombiana Semilleras de Investigación convoca a todos sus miembros del ámbito nacional y aliados internacionales a participar en el 24º Encuentro Nacional y 18º Encuentro Internacional de Semilleras de Investigación para que esta versión se llevara a cabo de manera virtual. ¿Qué? ¿Convoca? Esa gente esté mal redactado eso. Convoca para que se lleve a cabo de manera virtual. Hay mala redacción. En este encuentro se abrirán escenarios para que nuestras instituciones y universidades puedan compartir las experiencias en investigación formativa y los avances en investigación desarrollados por los estudiantes adquiridos a 100 millones de investigación. Ya dijeron eso arriba. Los cuales representan para nuestra organización la base de una sociedad innovadora, creativa y transformadora articulada a una comunidad académica de orden nacional e internacional dispuesta a trabajar en red. Los invitamos a participar en el INICI 2021. Vamos a ver. Objetivos. Socializar. Profesor de investigación. Propiciar espacios participativos. Promover la creación. Ofrecer una valoración formativa a los ponentes por parte de evaluadores especializados. Invitados a participar. La red colombiana de semilleros tiene una cordial invitación a los siguientes actores. Instituciones universitarios. A nosotros. Vamos a ver. Semilleros de investigación. Sí, no otros. Espacios ofertados en el INICI 2021 virtual. Ese no me gusta porque yo quería viajar. Encuentro Nacional e Internacional de Semilleros de Investigación. Es la parte central de nuestro encuentro. Que consta de presentaciones en paneles virtuales de ponencias orales para las investigaciones en curso. Investigaciones terminadas de innovación y emprendimiento. Encuentro de infancia investigadora. Este será el espacio privilegiado para los estudiantes de educación básica, media y secundaria y media hb. Que a través de clubes de ciencias, semilleros de investigación y pandillas científicas son vinculados a procesos de identización científica. Encuentro Nacional de Docentes, Investigadores y Asesores de Semilleros de Investigación. Mire, ahí podríamos nosotros encontrar los que necesitamos favoricio. Los que necesitamos para soy músico investigador. Ahí fácilmente podríamos encontrarlos sin necesidad de rogar tanto. Encuentro Nacional de Docentes, Investigadores y Asesores de Semilleros de Investigación. Orientados al desarrollo de charlas especializadas que tendrán por objeto aportar al afianzamiento de conocimientos y habilidades de docentes e investigadores. También son asesores de semilleros de investigación sobre experiencia significativa, estrategias y metodologías académicas. Administrativas articuladas al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Modalidades de Participación. Los nacionales. Proyectos como fin último. Se pueden presentar en propuesta de investigación. Son las que se encuentran en su fase inicial y no han iniciado recolección de información. Esta gente no se tiene un problema de redacción horroroso. Son las que se encuentran en su fase inicial. Y no sé, no se puede utilizar inicial y no han iniciado. Sin embargo, cuentan con referente conceptual y metodológico. O sea, tienen el proyecto redactado. Investigación en curso. Activos trabajos de investigación que ya cuentan con actividades ejecutadas, orientadas a la recolección de datos o al análisis de información. Y que por su condición cuentan con información parcial que puede ser objeto de exposición. Investigación terminada. Corresponde a las trabajos de investigación finalizados en todas sus etapas de ejecución. Cuentan con los datos finales del estudio. Ellos no saben redactar, Dios mío. Usted no finaliza y escribe datos finales. Decidían los datos definitivos del estudio. Bueno. Proyectos de emprendimiento empresarial. Desarrollados por los semilleros de investigación aplicados en el sector empresarial y que generalmente se orientan a la presentación de propuestas para la creación de nuevas empresas. Estos tipos de proyectos pueden ser expuestos en la categoría de idea de negocio, plan de negocio, empresa puesta en marcha. Proyectos de innovación. Planuarías de participación anteriormente se presentan en artes. En artes. La música está incluida en artes. En educación musical también está escrito dentro de educación. Participación en la ponencia del contexto virtual. Es importante tratar... Clasificación de los proyectos del encuentro. Todos aquellos que tengan superior a 90 puntos. Confirmar su asistencia. Reporte de abandados. Hasta el primero. La fecha límite para realizar el proceso será hasta el 1 de octubre de 2020. Y estamos pero cerquita. Sé por qué no hablamos de estos temas antes. Información a audiovisual del proyecto. Envío al formato. Cada participante contará con un tiempo de 15 minutos para presentar los datos más relevantes del estudio. Tienen la creación de proyectos de la presentación. Infancia investigadora. Encuentro nacional de docentes. Intercambio de experiencias significativas de diversión y conversión que se realizan en las teorías de investigación. Tres charlas. Evaluadores. Comité evaluador. Enviar a tener en tener. Avaluador a tener no. Un evaluador. Calendario. miren, septiembre 1, fecha de inicio, realización del evento, del 2, o sea, empieza, empieza el martes, cada coordinador y tesorero nodales establecerán un cronograma interno para lograr considerar su información y cumplir la fecha, ti, ti, ti. Costos de inversión. Cada legado se le va a agregar. Para participar, si ustedes tendrían que pagar 85.000, una y no, y yo tendría que pagar 95.000. Valorado, avato, importante. O sea, está claro, pero, no sé, pero, certificados se darán, no jodan. Hay cosas en la vida que son incomprensibles. La primera es por qué los resultados del examen de admisión de la UIS se demoran 15 días. Segundo, por qué para el alumno certificado de la red de semilleros se demoran 30 días después del evento en el siglo XXI. Como para que se lo entreguen a uno, pero es enseguida. Terminado al evento, ya el correo tiene el certificado. Chao. Bueno, ¿qué opinan de esto que estamos viendo el día de hoy? O sea, a ver, ¿cuál es su sensación después de este ejercicio que hemos hecho? ¿Sería bueno buscar convocatorias para el 2022 como para ver si alcanzamos a entrar? Eso es el punto. Lo bueno de esa noticia, ¿qué es? Hay dos cosas buenas. La primera es que está bien que no estemos participando porque es que no tendríamos realmente una propuesta para presentar a esa clase de cosas como producto del semillero, como que el semillero haya producido algo realmente hasta este momento. Pero la buena noticia es que la mayoría de eventos que hemos visto se desarrollan entre septiembre y octubre. Entonces, tendríamos que de una estar de primeros en la lista apenas salgan las convocatorias. No corriendo en el último momento a las 11 y 59 de la noche, sino que si sabemos que casi a todo mundo le gusta hacer eventos de investigación, llámese encuentro de semillero, llámese encuentro de investigación, no sé cómo, o congreso de investigación, ¿cómo se llame? Muy posiblemente suceden en esas épocas. ¿Cómo se darán cuenta? Uno no puede tampoco como que irse todos los del semillero para un viaje, sino que debe haber una ponencia, un tema y por lo general aceptan a dos personas para que vayan a hacer la ponencia y a esas les certifican por estar ahí como ponentes a nombre del grupo. Ahora, así como encontramos hoy de rapidez esto del Red Cold Sea y lo de EAFIT y lo de la Santo Tomás, podríamos seguro, seguro encontrar otras buscando dentro de las plataformas de las universidades. Es decir, que uno diga Universidad de los Andes, uno dice Universidad Javeriana, no sé, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, Universidad del Atlántico, busca y averigua en la página donde diga investigación y extensión, qué programación existe o qué proyectos hay para realizar como eventos que sean de este tipo, encuentros, espacios para hacer ponencias y cosas así. Y eso nos daría a nosotros la posibilidad de participar con lo que tenemos, compartiendo lo que tenemos, pero además conociendo lo que otras personas hacen como pares de nosotros, o sea, como otros semilleros de investigación. ¿Sí? Entonces, dejémoslo así como acabamos de decir, si usted encuentra algo, por favor, pásenle la información a Gabriel, que cuando vayamos a decir, bueno, ¿qué encontramos esta semana? El que expóngase a Gabriel. Entonces, Gabriel dice, favorísimo, me pasó esta, o yo encontré esta otra, y ahí hay esta otra que es para mitad del año entrante, o para octubre del año entrante. Y deberíamos ver si para ser parte de Red Call, sí, nosotros tenemos que pagar algo, o tenemos que, no sé, inscribirnos como miembros de algo. También, por otro lado, también es bueno que estemos tarde con esta, porque recuerden que nosotros aún no tenemos el reconocimiento de la UIS. Yo hablé con el jefe de Cuinaco la semana pasada y me dijo, no, aún no ha salido nada, debe salir ahora que empieza el semestre, debe salir otra vez la convocatoria para las fechas que hablan sobre la inclusión de nuevos semilleros, o la admisión o el reconocimiento de nuevos semilleros. Eso lo podríamos, y nosotros también, mirando como parte de la legalización de nuestro proceso. Ya creo que estamos, nos estamos llenando de más y más cosas. Si tenemos la página, si tenemos el correo, si tenemos eventos, si tenemos proyectos, si tenemos integrantes, y somos parte de un grupo de investigación, pues cuando llegue el reconocimiento va a ser seguro que más fácil consolidar esto, legalizar esto que estamos haciendo acá oficialmente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguien ha encontrado algo de tipo internacional? Yo aquí encontré algo de Chile, pero eso ya pasó. O sea, se va a hacer en diciembre, pero había plazo de enviar todo hasta el 3 de septiembre, y ya, supongo que para el otro año eran lo mismo, entonces pues tengo que estar pendientes. Ok. A ver, sí, gracias Fabricio. A ver, yo, donde yo estudié, en Hungría, hacen un evento que se llama el Simposio de Música Kodaly. Allá siempre hay ponencias en el Simposio, y es, pues, un proceso también lo mismo, para que uno exponga en agosto, cierran las inscripciones en diciembre del año entrante, del año anterior, perdón. Entonces, se cierra, por ejemplo, ahora para adición, pero el año entrante no hay, es únicamente en los años impares. Entonces, el año entrante no hay. Pero, pero sí debíamos seguir en la búsqueda de esa clase de espacios, porque como hablamos algún día, en la universidad podríamos encontrar más fácilmente recursos para eso, o sea, que uno pueda tener la posibilidad de participar en esa clase de eventos. Ahora, ya que estamos con tiempo, y que estamos dándonos cuenta de cuál es la tendencia y como el manejo que se da a esa clase de actividades, tendríamos que hacer otra cosa, y es propuestas que además tengan el elemento de innovación, o en el elemento de nuevas propuestas, nuevas ideas. Porque nosotros, por ejemplo, estamos haciendo, los proyectos que estamos nosotros realizando ahora, pues, tienen más que ver como con la recolección de información para llegar a unas conclusiones. Pero eso no nos va a generar un nuevo conocimiento, nos va a llegar a una conclusión, nos va a llegar a un, a tomar una postura sobre algo, y luego, muy probablemente, a generar un, una acción para resolver lo que se acaba de, de, de concluir. Pero, nosotros deberíamos estar también en la búsqueda de proponer cosas que tengan que ver con, con la creación, y en música, más que todo, a nivel, a nivel, digamos, formativo. Hace unos días, cuando estuvimos hablando sobre el, sobre el tema de, de ese documento del, del Ministerio de Educación, nos dimos cuenta que, que pues, nosotros estamos un poco atrasados con, con, como escuela, en el conocimiento de lo que es la realidad de la educación, o sea, estamos desconectados casi que completamente con respecto a lo que pasa en los colegios, que se supone que son nuestro destino. Entonces, si hay, si hay un documento que habla de la educación artística, y que está rondando desde hace veintipico de años, hace casi veinticinco años, en 1997, muy posiblemente, no todos, pero muchos colegios, están, siendo, digamos que, manejados por esa, por esa forma de, de pensar, referente al, a, a, a cómo, el Ministerio de Educación, concibe la educación artística. Muy posiblemente, otros sencillamente no hagan nada, al respecto. Y, y, no pase nada, tampoco. O sea, por ejemplo, si un colegio decide que, que no da artística, o sea, no hay, ese colegio no hay danzas, ni, ni coro, ni orquestra, ni nada, ni pintura, ni teatro, nada. No sabemos si eso será posible. O sea, si usted se puede pasar esa regla por, por la faja, y, y, pues, no va a hacer nada, y, y, sencillamente no pasa nada. Yo no sé si usted, si usted conozca algún colegio en ese momento, que usted sea cercano a algún colegio, en el cual, no se haga nada artístico, oficialmente. ¿Ustedes han escuchado de situaciones así? O los que están recién graduados de colegio, dígame cómo era su experiencia en el colegio suyo. A ver, ¿quién es, quién es graduado del 2020? Del 2019. Yo sí soy el... Oscar Hegrado, el 2019. ¿Qué, si usted le pregunta, si usted llega a un inspector, y le dice, usted señor rector Oscar Silva, del colegio Tal, ¿qué ha sido usted para darle espacio a la educación artística en su colegio? ¿Usted qué respondería? Pues, desde mi punto de vista. No, desde... O desde el... Desde la realidad del colegio. Si usted se gradua en el 2019 del colegio, usted debe saber qué se hacía ahí y qué no se hacía. Pues, es ahí... Es cuando... Ahí había música. Había música para... Y como el colegio ahí en bachillerato había dos jornadas, había música para ambas jornadas. Y... Entonces el profesor se dedicaba a enseñar a su manera y a sacar ciertos... Muestras musicales en izadas de bandera, en actos culturales, de niños tocando organeta o cantando, ¿sí? Ok. Y... Pues, más adelante, pues... El profesor no pudo seguir dictando en la tarde. Entonces, solamente se quedó en la mañana y creó otro modelo, que antes era de octavo a once, que dictaba música, y ahora pasó de sexto a once, pero solo en la mañana, que los sextos le enseñaba canto, a los de séptimo violín, a los de octavo... Piano, a los de noveno... Viola, creo que era. Y entonces... Sí, así fue. Ok. Y... Y en la tarde, pues, quedó una profesora de religión enseñando a dibujar, si no mal recuerdo. Ok. La... Sí, eso... En el área artística. Era eso. Ser manualidad, eso. No recuerdo muy bien. Había el que me... Sí, es que... Bueno... Que él salió conmigo. Exactamente. Y ahí viene el asunto que usted puede decirle, ¿no? Usted me dijo que era artística, y este señor hacía organeta y viola y violín y no sé qué, y la otra profesora pintaba, y ahí están los muchachos ya... Estuvieron expuestos a la educación artística. ¿Y quién dice que no? En el colegio de Joshua, ¿cómo era? En cuanto a la parte artística, por ejemplo, era obligatorio en primaria aprender a bailar, sobre todo joropo. Había una profesora de danzas, y bueno, nos enseñaba varios ritmos, y hacíamos coreografías para presentar igual como anizadas de bandera o eventos culturales, pero el principal eje era el joropo. En cuanto a artística, siempre hubo. Tengo entendido que siempre hubo. La materia se llamaba artística como tal. Y era aprender a dibujar, aprender un poco de historia del arte. Lo mismo, hacer manualidades con arcilla, etc. Y música, me enteré que lo implementaron hace como tres años, de sexto a octavo. La materia como tal, música. ¿El colegio de Mauricio, cómo era? ¿De Tainé, Mauricio? Bueno, ahora vamos a ir por el colegio de secundaria. Que en el de secundaria, bueno, mi colegio tiene, digamos, varias especialidades. Entonces había tanto, no sé, mecánica, electricidad, y también había música. Entonces, para poder entrar a música, uno tenía que estar, ser de sexto. O sea, no saber nada de música. Si uno quería entrar a música, pues tenía que saber por lo menos algo si estaba más avanzado. El profe a uno les hacía unas pruebas a todos, y seleccionaba quiénes de pronto daban rendimiento en la música. Y después, poco a poco, les enseñaba como la historia de los instrumentos, y después les enseñaba a tocar el instrumento. Y no habían instrumentos de cuerda, solamente eran como metales, maderas y percusión. Sí. Entonces, con los de sexto, tenía una banda que era la banda inicial, séptimo y octavo, la banda infantil, y de noveno y once, la banda titular. Entonces, cuando había algún tipo de evento en el colegio, el profesor le decía al rector que podía participar tocando los himnos, los himnos de Santander, de Colombia y del colegio, y tocando algunas obras que estuviéramos preparando. Después, otra forma en la que participábamos artísticamente era dando conciertos en el teatro del colegio, de pronto saliendo a presentaciones, tanto en Bucaramanga, como fuera de Bucaramanga. Y también participando en concursos. Ok. Ah, pero se dan cuenta que de todas maneras podemos hablar de algo. O sea, no hay así como que, no, mi colegio era cero. O sea, no hay forma de que la gente evada la responsabilidad de la asignatura de educación artística así la monte como baile o como coro o como pintura o manualidades. Sí, de hecho, aparte en mi colegio, pues ahí solamente hablaba en el que yo estaba, que era como música, que era, se veía como materia. También había otra cosa, que era la, lo que yo veía era como estar en la banda sinfónica. También había otra, que era la banda marcial, pero esa no era como materia, y también algo de danzas. Ok. Se movían. ¿Y Juan Esteban? Sí, sí. Música, sabemos que tuve en primaria. Sí. Y en bachillerato era solo banzos. ¿Cuántos participaban? ¿Cuántos participaban? Los mismos de siempre, ¿no? Poquitos. ¿En qué? ¿En danzas? En la banda. Ah, no. No había banda. Ah, ¿danzas dijiste? Sí, danzas, danzas. Ah, ok, ok, ok. Ya listo. Sí, bueno, entonces, nosotros esta semana vamos a reunirnos otra vez con los grupos que tenemos. Creo que voy a empezar más tarde, porque voy a trabajar con el coro para repasar la obra que estamos haciendo, no nos está alcanzando para el repaso, entonces, ¿cuánto va a ser como hora y media el coro de los parciales esta semana? Entonces, más bien nos vemos a las 8 de la noche para estos grupos, para los grupos que tenemos de trabajo con Soy Músico y Soy Músico Investigador y la música en los colegios y el libro de texto que estamos haciendo. ¿Y quién fue la persona que dijo que iba a empezar a trabajar con el tema de echar para adelante la investigación sobre la investigación en la UIS, sobre la participación de la comunidad? Yo, pero... Bueno, Esteban. Sí, entonces, necesitamos... De pronto el jueves, el jueves me reúno contigo y con quien nos vaya a colaborar para que saquemos adelante es lo que necesitamos terminar es para poder decir que estamos armando con esas cuatro y pues... y pues darle al tema de la página, el tema de la página nuestra para poder dejar el fin de año, o sea, como que terminemos el 2021 con varios avances y ojalá hayamos terminado aunque sea el proceso de Oscar con lo de Girón vamos a darle a ese para poderlo terminar antes de que acabe el año y que ya nos quede el arranque con el mismo diversificado para otros municipios. Entonces, este es el lunes festivo pero nos vemos el lunes festivo en la noche con los que son de Soy Músico a ver qué podemos adelantar de ese y qué podemos también agilizar para tomar decisiones con respecto al cronograma y a toda la programación para ver cuándo lo proyectamos para terminarlo. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del día de hoy? Creo que quedamos todos pensando en eso, o sea, cómo movernos más y cómo tener preparadas cosas para proponer como ponencias en el futuro ojalá en muchos eventos tenemos que movernos lo suficiente para participar en todo lo que sea posible pero es muy posible que sea en los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2022. ¿Listos? Bueno, niños esto fue nuestra sesión número 26 del semillero de investigación CIMUIS hoy 30 de octubre de 2021 y vencúre y vencúre